Hola amigos, miren, este, están las, la nueva actualización de las ofertas de la primavera. Ya llegó la oferta de la primavera, no sé si ya actualizaron el juego. Miren qué ofertas súper buenísimas, 95%, 80%, o sea, el 80% son dos pianos. Claro, que nadie va a gastar mil pesos, va, porque está en mil pesos. Seis mil diamantes, cinco regalos dorados y tres súper regalos de las especias. Luego, acá hay otra, este, son mil pesos, mil ciento cuarenta, mil ciento cuarenta y nueve, ciento cincuenta por ciento. Son diez mil diamantes, cinco regalos súper de las especias. Ok, vamos a lo nuestro, a lo que realmente podemos comprar. El ochenta por ciento, doscientos quince pesos, mil doscientos diamantes, uy, mil doscientos diamantes y uno de cada uno, vale. Ciento ochenta y cinco pesos, ay, miren, qué lindo, con rosas, el flores, trae el trescientos, eh, veinte diamantes y uno y uno de los dorados. Ok, el piano, doscientos ocho, dos mil ochocientos diamantes, cuatrocientos ochenta y cinco. Bueno, esas son las ofertas de verano, de primavera, pero quería mostrarles algo que Fernando nos está esperando acá en el buzón y por el día de la mujer nos va a dar un regalo rosado. Vayan a recoger su regalo rosado, amigos, y este, y pues ya están las máquinas en el setenta por ciento, como se los decía en el otro video. Vayan a checar sus máquinas, este, está en el setenta por ciento. A mí me, ah, bueno, yo no pude comprar esas porque, este, yo no voy a comprar la de tres porque de café, de café expreso, tengo la de dos, tengo, ay, uy, perdón. Tengo la de, tengo dos de una, ¿dónde están, dónde están? Aquí está, una y la otra, ¿dónde está? No la tengo puesta porque es de París. Bueno, el chiste que tengo así, ¿no? Entonces, váyanse checando sus ofertas. Yo les recomiendo que nada más compren las de dos, los que puedan comprar las de tres por las ofertas súper buenas, pues cómprenlas. Pero los que no dicen, ay, setecientos diamantes o así, me duelen un poquito también, entonces, este, compren las de dos porque si ya tienen la de dos, tienen la simple y tienen la otra de, por ejemplo, vamos a, vamos a ponerla para que, para que me entendáis un poquito. Miren, ¿dónde está? Acá está. Tengo esta de París, ¿ok? Y tengo esta de dos y tengo esta simple. Entonces, ya tengo cuatro, cuatro, cuatro tazas de café. Entonces, ya no necesito ponerla de tres, ya tengo cuatro. Entonces, este, ahí voy. No la he puesto porque si yo pongo mis cafeteras de París, entonces Fernando me da más propina en París que en mi estilo francés me da más propina que la Aurora Boreal. Por eso pongo mis poquitas hasta que yo llegue al cien por ciento de propina para que así las pueda poner las otras. Pero, como les digo, no tengo el suficiente dinero para ponerlas. Entonces, este, ¿qué les iba a contar? Vayan por su regalo rosa, acuérdense. Y, acuérdense, mañana empieza el festival. Y, ¿qué les? Ah, y les tengo todavía. Eh, acuérdense de que si quieres hackear el juego y quieres ser hack, ese es muy tu problema, ¿vale? Yo no, este, los videos de los hacks yo no lo hice con afán de ofender a los hacks o algo así, no. Simplemente que tengan cuidado, o sea, si eres hack, métete a pueblos donde haya puros hacks. Y ya, o sea, sí existen, sí hay. Así que, este, localizalos, búscalos y todo, ¿vale? Entonces, este, hay muchos pueblos, eh, no me acuerdo ahorita de los nombres de los pueblos porque no los anoté, disculpa, una disculpa. Pero hay tres pueblos que han escrito, eh, debajo de mis, en los comentarios, ahí en los comentarios, varias personas han escrito, este, nombres de sus pueblos. Vayan a ver, vayan a ver los comentarios, ahí van a encontrar tres pueblos, tres nombres de pueblos donde ustedes pueden entrar y participar en el festival. Acuérdense que si entran el viernes a un pueblo, no pueden participar en el festival, tienen que entrar, el jueves es el último día para entrar al festival, ¿vale? Ok, bueno, eso es todo y, este, la información y vamos a regresar a la cafetería. Y acuérdense, este, la oferta de, del 70% y las superofertas no está por mucho tiempo, así que traten de aprovecharlas ahorita porque no están por mucho tiempo. Vamos a jugar la ruleta para ver qué tal nos va, ¿vale? Este, mire, 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 mire. Vamos a, yo siempre la juego así, o sea, de que ahí, o sea, le doy vuelta y el que caiga en medio, ese le abro. ¿Por qué? Porque, este, porque pues yo, así como que no le atino mucho. Entonces, vamos a ver acá, el, tengo 44 regalos simples y uno rosado que me dio Fernando por el Día de la Mujer. Así que, vayan a buscar su regalo rosado, chicas y chicos. Ok, bueno, les mando un saludote muy grande, un abrazo muy grande, bendiciones, los quiero mucho. Y cualquier preguntita que tengan, cualquier dudita ahí, este, con gusto, yo se las respondo en la brevedad posible. Hasta luego, chicas.